Buenas, Baba Yaga 26 en Guilty Gear Strive. Señores, les traigo un trofeo que consiste en lo siguiente. Lo único que tienen que hacer es 100 Roman Cancer a lo largo de todas las peleas que ustedes hagan, ya sea online, contra la computadora o contra un amigo. Les recuerdo, como les presento en este video, que Guilty Gear es un juego que te premia por caminar siempre hacia el oponente, llenándote la barra de tensión y así puedes hacer un Roman Cancer. También quiero aprovechar y darle un fuerte saludo y un abrazo a mi amigo y oponente Violator X, que formó parte de este video y también lo hizo posible, así que ya ustedes saben. Vayan por ese trofeo y sigan metiendo mano de Ineo. ¡Suscríbete al canal!